Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Problemas climatológicos, extorsiones y cobro de piso impactaron en la producción y comercialización de melón en más de un 40%, reconocen productores de la comunidad de Siquirán en el municipio de La Huacana, Michoacán. Estamos reintegrándonos nuevamente en unidad y trabajo para, a pesar de las circunstancias que tuvimos al inicio, con las lluvias que destrozaron por lo menos 200 hectáreas de las que ya se tenían enplasticadas y que eso empezamos a mermar. El día de hoy también nos vimos en la cuestión de la cosecha con la situación de cierre de carreteras en las cuales perdimos también el 40% de la producción. El alcalde de La Huacana reconoció que los meloneros de Siquirán atravesaron momentos muy difíciles por la presencia del crimen organizado, lo cual ya se está superando. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. A un mes de la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal de la Seguridad en Michoacán entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, se han puesto a disposición ante el Ministerio Público 532 presuntos responsables de la comisión de algún delito. Del total de detenidos, 227 están presuntamente relacionados con ilícitos del Fuero Federal, como portación de armas de fuego, posesión de distribución de narcóticos o posibles vínculos con la delincuencia organizada. Informaron las dependencias a través de un comunicado. Destaca la aprehensión de dos de los siete presuntos líderes de organizaciones delictivas en la región, Jesús Vázquez Macías, el 17 de enero en el municipio de Lázaro Cárdenas y de Dionisio Loya Plancarte, el 27 de enero en Morelia. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. A poco más de un mes de que concluya el periodo invernal, Michoacán registra 30 muertes por influenza H1N1, solo cuatro menos que en 2009 cuando se registró la peor epidemia del virus en México. Tenemos detectados 296 casos y 30 defunciones. 30 defunciones, están a cuatro defunciones de regularse al 2009. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aún con un mes de contingencia. Así es. Así es. ¿Hay una estación de alerta, de alarma del estado? No, no hay, lo que hay es fortalecer las medidas de prevención y la otra cosa que es muy importante para evitar las defunciones es que la gente cuando inicia un cuadro clínico debe, de iniciar su tratamiento en los primeros dos días de iniciar el cuadro clínico, tratamiento es curativo y cambia el destino de un paciente. En entrevista, el secretario de Salud de Michoacán, Rafael Lías Rodríguez, dijo que ante el incremento de casos y la falta de vacunas, solo resta a la población extremar medidas preventivas. Descartó emitir un estado de alerta. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Asegura el alcalde de Uruapan, Michoacán, Aldo Macías Alejandres, que no metería las manos al fuego por el presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, porque no es su familiar y desconoce en qué problemas esté metido. Yo la única que metería las manos al fuego sería por mi esposa y por mi hijo. De ahí para él, yo creo que todos somos compañeros. Entiendo al presidente municipal de Tepalcatepec, sé que en su momento tiene problemas, tuvo problemas y solamente él conoce sus problemas. A pregunta expresa sobre si más ediles pristas solicitarán licencia para separarse de su cargo, como lo hizo Guillermo Valencia, Aldo Macías dijo que en la próxima semana se reunirán con el gobernador del estado, Fausto Vallejo, para determinar la situación de quienes tienen problemas para regresar a su municipio. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Este lunes, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana definirá si emplaza o no la huelga que se tiene programada para este mismo día. El líder sindical del SPUN, Lauro Chávez Rodríguez, comentó que se reunirán las 44 secciones sindicales para analizar si otorgan la prórroga de 15 días que el rector de la Michoacana, Salvador Jara Guerrero, está solicitando para que sean aprobados los recursos por parte de la federación. Será aproximadamente a las 16.30 de la tarde, cuando se tenga resolutivo de colocar o no las banderas rojinegras en la máxima casa de estudios de la entidad y hacer llegar la determinación a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. La intervención de las fuerzas federales en Michoacán fue necesaria ya que se empiezan a observar resultados positivos y de lo contrario hubieran seguido incrementándose las situaciones violentas, indicó el diputado federal Silvano Aureoles Conejo. Hay resultados que indican una mejoría en la situación que vivía el Estado, sin cantar victoria ni echar compañías, pero si la federación no interviene, quién sabe en qué circunstancias que vivía el gobierno de mayores confrontaciones y desestabilización. El PRDista dijo que está dispuesto para aportar lo que le toca para el mejoramiento de Michoacán, asimismo pidió no bajar la guardia en el tema de la seguridad. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Fidel Calderón Torreblanca, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, calificó el informe de Fausto Vallejo como sensato. En principio me parece un informe más sobrio, más sensato, más racional que el de hace un año y eso se agradece, habrá que analizarlo a detalle en la glosa que le corresponde hacer al Congreso del Estado. El PRDista dijo que se tendrán que analizar los cinco retos propuestos por Vallejo para ver si se integran más o quitan algunos, además de cuestionar si hay tiempo o no para la reforma constitucional a Michoacán. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS inauguró la unidad deportiva IMSS Madero con una intervención superior a los 9 millones de pesos en beneficio de más de 6.000 niños y jóvenes morelianos como parte de su estrategia de prevención de enfermedades a través de la práctica de la actividad física. Al inaugurar dicho espacio deportivo, María José Alcalá Izguerra, titular de la Unidad de Cultura Física y Deporte del IMSS, se pronunció a favor de hacer del deporte el mejor baluarte del proceso de la prevención y anunció que se apoyará la construcción de un gimnasio. El delegado regional del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales, expuso que con esta unidad deportiva, quienes integran la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol del IMSS, una de las más importantes del estado, contarán con canchas propias. La unidad deportiva cuenta con dos canchas reglamentarias de fútbol y pista, así como baños y vestidores. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.